Saludos amigos, Tricumercado Especial del Real Madrid, que está en un momento muy dulce, tras una temporada pasada muy exitosa, mejor de lo que esperaban seguro hasta ellos mismos, con la consecución de doblete, Liga y Champions. Una Champions que estará siempre en el recuerdo de cualquier aficionado madridista. Pero ya miran hacia esta nueva temporada donde además de las competiciones de siempre, tendrán que jugar Supercopa de Europa en un mes ante el Eintracht y el Mundial de Clubes. Además hay Mundial de Selecciones entre medias, por lo que tienen que tener una plantilla completa por esa carga de partidos. Ancelotti ya ha comentado que no va a haber más fichajes, y creo que es cierto, puesto que parece que Asensio ya ha confirmado que se queda para cumplir el año que le resta, y puesto que no sale y Mariano tampoco va a salir, y no les convence nada en el mercado, pues van a quedarse como están, aunque valla dos fichajazos que han hecho bien temprano. El príncipe de Sierra Leona, Antonio Rüdiger, que llega libre del Chelsea tras la finalización de su contrato, le va a dar más agresividad defensiva y es un baluarte más en el juego aéreo. Y luego el otro, Suameni, por el que se rascaron mucho el bolsillo y fueron polémicos, esos 80 millones más 20 en variables, por aquello de que es un medio defensivo. Pero chicos, así está el mercado, y pienso que el Madrid ha acertado con este fichaje, porque es de esos centrocampistas que no debes dejar escapar, con varios registros y que pueden dominar la próxima década, y viendo que Modric y Kroos ya tienen la edad que tienen, Casemir ha entrado en los 30, no podían dejarlo escapar. Rüdiger es un gran central que puede jugar en distintas posiciones. El Suameni es lo mismo con el medio campista, es muy joven, tiene mucha proyección en el futuro, ya es un jugador llave para el equipo nacional de Francia. Entonces, aprovechamos de esta llena para adaptarle, porque ellos se adaptan a la plantilla que tenemos, porque nosotros no nos adaptamos a la calidad que ellos tienen. Por cierto, la palabra titular es una palabra que en el fútbol de hoy, y sobre todo en el Real Madrid, los titulares son los que juegan en el partido siguiente, porque después del partido hay otros titulares. Creo que la competencia que hay en la plantilla es la llave del éxito, es mantener una motivación muy alta entre todos. Por otro lado, el Madrid ha fichado a conciencia sabiendas de que la tendencia del fútbol va derivando más hacia lo físico, sin dejar de lado claro está la técnica, porque su Amenio Camavinga, por ejemplo, la tiene. Los cuatro fichajes de este y el verano anterior son la demostración de ello, pero también tienen arrocas físicas, como es el caso de Mendy, Valverde, Minitao o Vinicius. Y así es el nuevo Madrid, más físico y con más posibilidades en el centro del campo, como vamos a ver en el análisis del plantel, con varios onces que voy a poner, aunque intuyo que al traer a otro medio más, Carleto puede utilizar bastante el 4-4-2 en rombo, que tanto le gusta. Lo utilizó, por ejemplo, en el Chelsea o en el Milan. Jugadores tiene para ello. Empezamos en la portería, donde el superhéroe Courtois será el titular, con la gran noticia para los blancos de que se queda Lunin como suplente, porque si se lesiona Courtois pueden estar tranquilos con este porterazo. Rüdiger será la pareja de Minitao, con las opciones de Nacho y Vallejo. Vallejo que en los últimos partidos jugó y demostró que es un buen jugador. Nacho, como siempre, será muy utilizado porque cumple, y luego está la posibilidad de que siga con Alaba ahí, pero a Ancelotti siempre le ha gustado más en el lateral y esa debería de ser normalmente su posición, porque le va a dar más salida de balón que Mendy, que es un baluarte defensivo, pero que con el balón en los pies le cuesta. Aunque, bueno, hay muchos partidos y va a tener también muchos minutos, sobre todo para las eliminatorias de Champions puede ser importante este baluarte defensivo. De cualquier modo, Ancelotti podrá gestionar bien la defensa y mantenerlos frescos a todos. Por cierto, he puesto al canterano Miguel Gutiérrez, aunque seguramente se vaya cedido. Necesita jugar minutos al primer nivel. Carvajal tiene el puesto asegurado por la derecha con Lucas como opción y Odriozola que no quiere irse, pero que Ancelotti no cuenta con él, así que seguramente se acabe yendo, por eso le he puesto en rojo. Luego está el brasileño Vinicius Tobias, pero jugará en el Castilla otro año más para ver su evolución, pero podría ser un futurible en este puesto. En el centro del campo pasa como en defensa, tiene una nómina muy interesante de futbolistas a los que puede derrotar y todos tendrán su importancia, como por ejemplo la tuvo Kamavinga Champions del año pasado. Creo que jugar con Rombo les va a permitir a los Modric y Kroos tener más respiro y las combinaciones son numerosas. Yo he colocado esta, pero puede jugar con Suamení donde Casemiro o incluso donde Valverde en un rol más de ida y vuelta, que a mí me gusta bastante, o Kroos donde Kamavinga, Ceballos si se queda también puede ser otra opción, porque ya vimos que a Ancelotti le gusta bastante, pero pienso que el técnico debe de mezclar esa juventud con algún veterano como Modric para hacer una transición dulce. El canterano Antonio Blanco, también como Miguel Gutiérrez, seguramente se marche cedido, podría tener alguna opción si se marcha a Ceballos, pero es muy buen jugador y necesita ya tener minutos en primera división. Por cierto, no coloco ni a Reinier ni a Kubo, porque van a salir seguro, ya que son extracomunitarios y el Madrid ya tiene tres. Vinicema será la dupla en ataque, una conexión de oro básica para el bienestar del Madrid, que con lo que tienen detrás tendrían menos sacrificio defensivo, pero ojo, no hay que olvidar al Rodrigo, que cada año crece más, muy fino técnicamente, el duende azar, que este año sí que puede ser su año, viendo cómo ha llegado a la pretemporada y cómo se le vio de bien en junio con Bélgica, Ancelotti tiene muchas esperanzas puestas en él, tal y como ha manifestado en alguna entrevista en ponerle de falso 9, y luego he colocado a Asensio en rojo, porque podría salir finalmente, pero si se queda tendrá sus oportunidades, obviamente, aunque creo que se equivoca al no salir, porque la competitividad es mayor y es un jugador muy irregular, si no tiene muchos minutos no creo que juega a buen nivel. En cuanto a los delanteros, Mariano no se quiere ir, le queda un año de contrato, así que se le acaba el chollo, y luego están los canteranos Mayoral y La Tasa, uno de los dos se irá y el otro se quedará, lo más normal es que se vaya Mayoral y La Tasa combine el primer equipo con el Castilla. Creo que aquí ya puede rezar el Madrid para que Benzema no se le lesione por mucho tiempo, porque si no puede ser catastrófico, aunque se piense en azar como falso 9. Creo que ahí le falta un 9 de garantías y de la confianza del técnico, porque Benzema, hay que recordar que cumple 35 años en diciembre y va a jugar el Mundial. Ya estáis viendo por cierto otro dibujo, el clásico 4-3-3 que ha utilizado Carleto tanto, con Rodrigo por la derecha, ahí podría jugar Asensio o incluso Azar, y yo también, le tengo mucha fe a Azar, si está bien va a jugar bastante, porque puede actuar en las tres zonas de ataque, y lo importante es que no tenga esos problemas físicos que ha arrastrado estos años. Para finalizar, otro dibujo, este ya más de mi cosecha, defensa de tres, donde Casemiro podría jugar de central junto a Rudiger y Militao para dar encaje también a su amení de pivote, y de esta manera tanto Kroos como Modric estarían muy respaldados. Alaba y Carva para dar salida por banda con Benzema en ataque. Podría ser un dibujo interesante de ver, además Rudiger ya ha demostrado que en este dibujo se siente muy cómodo, y Casemiro creo que puede llegar a ser un gran central si se lo plantea, por su lectura de juego y salida de pelota, y con Rudiger y Militao a su lado tendría mayor seguridad. En fin, vamos a ver a un Madrid más físico, siempre talentoso, porque eso nunca faltará, pero con la incertidumbre de que no se les lesione Benzema, aunque viendo los últimos años no tiene demasiadas lesiones, y se cuida al máximo, así que espero no haberle agafado. Me gustaría leeros si os gusta este Madrid, si ficharíais o no a otro atacante, os agradecería el like si os ha gustado este vídeo, y os animo a suscribiros con la campanita, ya sabéis, mucho fútbol amigos, un saludo.